La derecha se une rapidito por el dinero de inmediato todo el mundo se unió por don dinero y la izquierda, lo que nos llamamos de izquierda nos damos el lujo de dividirnos por pedacitos y la derecha facilmente se vende por dinero y lo que nos damos de izquierda nos damos el lujo de diventarse pequeñas divisiones Hoy mismo ocurrió un hecho de eso Aquí, hoy, hoy mismo sucedió una cosa A mí una señora me regaló un libro ¿Verdad? Una señora le ha regalado un libro De un hombre italiano ¿Verdad? De un señor italiano Le dijeron, es de derecha ese hombre Y le hablo de todo Pues este señor que ha escrito el libro es de destra Y porque sea de derecha ¿No vamos a leer a ese señor? ¿Ah? Y se debe, es madre de leer en este libro Porque el escrito no es de destra ¿No vamos a ver cómo podemos acercarnos a este hombre Y pasarlo para nuestro lado? Decíamos saber cómo pasarle con este hombre Y pasarlo a nuestro lado Entonces decimos, es de derecha, va afuera, va vía Va vía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que aprender a unirnos Buscando objetivos comunes para todos nosotros Debíamos emparar a estar unidos y comunes Objetivos Buscar objetivos comunes Objetivos comunes ¿Verdad? Para poder trabajar y poder crear esa unidad Hay que hacer muchas cosas todavía Tenemos que trabajar mucho para romper esos espacios De desigualdad y de desunión entre los hombres y mujeres Se debe elaborar tanto para nuestro grupo Y de hombres, dones y homines Que no capito Más personas tantas que yo, dais Simplemente hay que luchar por esa unidad Tenemos que romper con los preconceptos Se debe romper con el juicio Y hay que buscar la fuerza para de verdad cambiar esta realidad Y se debe cercar en la fuerza para el deber o cambiar en esta sociedad Durante siglos los trabajadores europeos han conquistado derechos sociales para su gente Durante tantos ciclos, el laboratorio europeo han dotado tanto por conseguir delictos Tantos delictos Educación, salud Y hoy se está privatizando a paso gigantado esto Y no hay reacción del pueblo Yo en estos días he tenido el privilegio de conocer a una mujer Una mujer italiana excepcional Una mujer es una monja italiana Es una sola Que ha luchado por 20 años junto al pueblo de Bolivia Que ha luchado por 20 años con el pueblo de Bolivia Y ella es de la teología de la liberación La ley es de la teología de la liberación La ley es de la teología de la liberación Y dijo algo muy importante Le ha dicho una cosa muy importante Ella dice que tienen que despertarse Le dice que debíamos sellarnos Entonces yo espero que se despierten Porque nos hace mucha falta que tomen la fuerza necesaria Para poder ser más solidarios con nuestros pueblos Le doy esperanzas Le doy esperanzas Le doy esperanzas Le doy esperanzas Que finalmente Nosotros nos esperamos Y aunque a nosotros Merece una fuerza Para ayudarnos Bien. Para contestar otra de las preguntas que siempre aparecen, ya responde a una pregunta que siempre aparecen. Fidel Castro y mi papá fueron amigos entrañables. Me he capido. Para responder a una pregunta que siempre hacen, y yo lo digo alto, porque todos lo escuchan. Fidel Castro y Che Guevara siempre han estado amici inseparables. Ahora, cuando yo tuve que hacer el prólogo a uno de los libros de mi papá, fui a ver a Fidel para que él me contara un poco cómo había sido esa epopeya en el Congo. Hablando con Fidel, así Fidel podrá contarle un poco cómo había sucedido en el Congo con su padre. Aprovechando la ocasión le pregunté cuál había sido alguna de las discusiones que él había tenido con mi papá. Aprovechando la pasión del prólogo del libro, Leila había dicho cuál había sido la causa más grave de las discusiones entre Fidel y su padre. Algunas discusiones le pregunté en general. Y Fidel me dijo cuando estábamos en México. Y Fidel, cuando éramos en México, fuimos todos tomados prisioneros. Y yo dije que nadie podía decir su afiliación política. Y Fidel, adentro, que no es uno porque va a vivir la loro afiliación política. ¿Qué crees que hizo tu papá? No solamente dijo que era comunista, no solamente dijo que era comunista, sino que se puso a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Sino que se han venido a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, todos fueron liberados, excepto mi papá. Dice Fidel, que él fue a discutir con mi papá por no haber cumplido una orden directa. Es que ahora le había discurso con su padre porque él no ha obedido a una orden directa. Pero cuando fue a hacerlo, se dio cuenta que mi papá no sabía mentir. Pero cuando le volví a pedir cualquier cosa, Fidel se ha reso conto de que él no sabía mentir de la cucina. Y Fidel dice, ¿de qué voy a discutir entonces con tu papá? ¿De qué iba a discutir? Si él es así, no. No podía hacer otra cosa que aceptarlo. Fidel ha dicho que era imposible discutir con él y él ha lanzado así. Y ha dicho, va bien el afecto así. Pero ahí surgió quizás esa amistad para toda la vida. Porque Fidel no se va para Cuba. Pon en peligro su misión de ir a Cuba porque no se va hasta que obtiene la libertad de mi papá. Fidel pone en peligro su vida porque él no continuó avanti sino a que él liberó a su padre. Mi papá le dice que se vaya, que él cuando lo liberen irá como pueda para Cuba. Pero Fidel no acepta eso y hasta que no lo libera, no se marcha para Cuba. Esta amistad esa amistad profunda entre ellos nace. Porque también diciendo que él se va para Cuba, que más tarde llegaba él. Fidel no se va para Cuba. Y esa noche yo comencé un poco a sonreírme, ¿no? Y esa noche, que la noche le comenzó a sonreír un poco. Y Fidel me preguntó por qué me estaba riendo. Y Fidel le ha dicho por qué río. Yo le digo a Fidel, tío, desde que tengo uso de razón. Y le digo, es que no te das cuenta, tío, pero tú estás hablando de mi papá en presente. Y le ha dicho, eh, tío, eh, tío Fidel. Y tú no estás fin de conto, pero cuando parla de mi padre siempre parla en presente. Y a mí me da la impresión de que mi papá va a entrar por esa puerta. Y a mí la vuelta me da la sensación de que mi padre aparecerá por esta puerta. Y él me miró muy seriamente. Y me dijo, guardo seriamente y le ha dicho, no, tu papá está presente. La de no, tu papá está presente. La de no, tu papá está presente. Los que creen conocer a mi papá, los que creen conocer a mi papá, podrían preguntarse, ¿cómo es posible que mi papá dejara a su mujer y a sus hijos en un país donde él no tuviera la mayor confianza con quien lo dirigía? ¿Se puede poner una demanda que cómo es posible que la Sara a su mujer y a sus hijos en un país donde, según cual uno, no sé, de cual no se cuidaba? No tengo muchos recuerdos de mi papá. ¿No ha tantos recuerdos de su padre? Son realmente muy poquitos. Yo tenía cuatro años y medio cuando él partió para el Congo. Le había cuatro años y medio cuando se fue al Congo. Después él regresó a Cuba porque Fidel lo convenció de que debería regresar a Cuba. Después regresó a Cuba porque Fidel le había convencido de regresar. Pero él le dijo a Fidel que quería hacerlo de forma clandestina porque ya se había despedido oficialmente del pueblo cubano. Pero volvió a regresar de forma clandestina porque el Che se había despedido oficialmente del pueblo cubano. Había dicho, ¡Chao! oficialmente al pueblo cubano. Y cuando lo volví a ver ya no era mi papá, es decir, estaba transformado en otra persona. Fue una transformación bien fuerte de manera que era difícil darse cuenta que era el Che. Y por eso él quiso despedirse a sus hijos, vernos esa noche, pero ninguno de nosotros sabía que era mi papá. Esa noche fue muy linda para mí, sobre todo, porque él no me invitó a cenar. Pero mi mamá le había advertido que yo defendía con mucha pasión los gustos de mi papá. Mi mamá le había advertido que yo defendía con mucha pasión los gustos de mi papá. En todos los gustos de mi papá. Pero porque no sabía que él... No. Mi mamá había hablado con mi papá, ¿verdad? Y le había dicho, en esa cena tienes que tener cuidado con las cosas que haces. Porque a Leilita, a Leilita Liucha, que así me decía mi papá, ella defiende apasionadamente tus gustos, ¿ya? Y los conoce, conoce tus gustos. Ah, esa cena que él no quería que su hijo supiera que él era él. Y antes le había hablado con su madre, le había dicho. Y le había dicho, estén atentos, que los niños, especialmente con él, conocen mucho bien tu gustos, y es muy similar a ti, y te puede reconocer. No. No.